La segunda competencia, el premio 100 años del club atlético Peñarol de Colonia. Estira un cuerpo de ventaja, el competidor de la pista, el competidor número 1, Califal. Segunda ubicación, el competidor número 5, Brian Slough. Tercer ubicación, un cuerpo, corre el número 2, Abel. En la cuarta ubicación, por el centro de la pista, corre el competidor número 3, Rohan. A la quinta ubicación va el número 4, Belanger. A la sexta ubicación lo hace el número 6, Lalífero. Y cierra la marcha el número 7, Mister Dallas. Los competidores de la segunda transitan por mitad de codo y en la delantera. Ahora lo hace el competidor número 5, Brian Slough. Con medio cuerpo de ventaja, sobre el competidor número 3, Rohan. Que ahora toma la delantera. Tercero queda a dos cuerpos. El competidor número 1, Califal. A la cuarta ubicación, por el centro de la pista, corre el 2, Abel. Y los participantes de la segunda hacen su ingreso a la recta final. Pequeña ventaja, por el centro de la pista, del 3, Rohan. Sobre el competidor número 5, Brian Slough. Que corre por el interior de la pista, por el centro. Viene el competidor número 2, Abel. A la cuarta ubicación, corre el de 6, Lalífero. Últimos 300 metros para el disco. Por adentro domina el 3, Rohan. Ahora lo hace el número 2, Abel. Abel, que estira cabeza de ventaja a rigor de látigo. Ambos participantes, 200 metros para el disco. Por adentro el número 3, Rohan. Afuera el 2, Abel. Tercero ubicación para el número 5, Brian Slough. Último 120 metros para el disco. A rigor de látigo, el número 2, Abel. Con ventajas sobre el 3, Rohan. Pocos metros para el disco. Con Julio Damián de Rascaíta. Gana el 2. Abel, cruzaron el disco. Abel, cruzaron el disco. Abel, cruzaron el disco. Adiós. Gracias. Gracias.